Va a haber una lucha, quizá a corto plazo, mediano, largo plazo, eso va a pasar, tiene que haber una tercera lucha, eso también, y esto va a ser muy conspiranoico, pero eso también ya está establecido, eso también ya está establecido, y está establecido por judíos. Tiene que haber una tercera guerra. Y por la propugnación de los ideales de judíos, de Marx, que era judío, Lenin era judío, Trotsky era judío. Creo que Stalin no era judío, pero creo que su esposa, si no estoy mal, era judía. Bueno, el caso es que todos eran judíos. Nací en México por padres mexicanos, pero mi nombre es Hebreo, podría ser judío. Pues el nombre te lo expresó en tus papás, ¿no? Lo real es que sí, el norte de México tuvo mucha influencia judía, en Monterrey, Nuevo León, aquí fundado por judíos. Que venían siendo perseguidos de España, aquí se instalaron, aquí se cambiaron los nombres, porque siempre se cambian los nombres. Y todo el norte de México tiene mucha influencia judía, es Pacheco, es un apellido judío. Entonces por ahí sí, ni hablar, ¿no? Pero vuelvo a repetir, o sea, ser judío no es malo per se, hay judíos muy buenos. Y le debemos mucho al pueblo judío, ¿no? Las grandes mentes intelectuales han sido, muchas grandes mentes intelectuales han sido judías, pero también mucha maldad por parte de ellos. Bien. Dice, ok, Shalom Alekhem, dice. Dice, no estoy en contra, no, ni deberías, ¿no? O sea, no, no es la intención. Pero tampoco no es cerrarse a la realidad, ¿no? De saber cómo ha sido la historia. O sea, la historia es lo que es. Eso es lo que es, nada más. La escuela de Frankfurt fue una escuela judía. Y ha sido la escuela promotora de la subversión de Occidente. O sea, eso no se puede negar. Y eso es así, ¿no? O sea, entonces, está bien. Este, dice, todo le salió mal al bigotón. ¿Saben qué pasó con el bigotón? Yo les voy a decir lo que pasó con el bigotón. Que Mussolini era un inútil. Mussolini era un inútil. Tuvieron que rescatarlo varias veces, ¿no? Las African Corps de Rome, el zorro del desierto, tuvo que ir a rescatarlo en África. Porque no daba una. En todos lados perdía batallas. Entonces, se abrían frentes por todas partes que Alemania tenía que atajar. O sea, a Alemania le salió contraproducente aliarse con Mussolini. Y le salió contraproducente aliarse con Japón. Famoso eje Berlín-Roma-Tokio. Porque Japón, pues, tenía sus propios intereses expansionistas, ¿no? Y cayó en la trampa reondita de Estados Unidos de atacar Pearl Harbor. Entonces, creo que el señor del bigote se pasó de bueno. Si él solito, con sus más de 60 divisiones, hubiera aventado la guerra, él lo hubiera logrado. Estuvo a punto de llegar a Moscú, ¿no? Es que les cayó el invierno. Les cayó el invierno en Stalingrado, pobrecitos. Es difícil conquistar Moscú. Ni Napoleón pudo, ni... Estuvieron así, hermanos. Así, tuvieron el 90% de Stalingrado. El 90% conquistado de Stalingrado. Si nomás cruzan el río Volga, se acaba la Segunda Guerra Mundial y gana el bigotón. El bigote es chistoso, pero siempre muy imponderable. Dios no nos ha mentido. Es necesario que todo esto pase. Es necesario que todo esto pase. Todo irá de mal en peor. Es necesario. Exactamente como en la película de Madagascar. Ahí los querían enviar a los tremendotes. Sí, exactamente, ¿no? Todos los dueños de las empresas pornográficas ya saben quiénes son. Ahora, fíjense. Se hace mucho énfasis en la quema que se hizo de libros en 1939 cuando el señor del bigote chistoso llega al poder. Se hace una quema de libros en las plazas públicas de Alemania. Pero investiguen de qué eran esos libros. La mayoría de esos libros eran alusivos a la pornografía, al incesto. Lo mismo que está sucediendo hoy con los libros de texto en muchos países. Entonces, para sacar el veneno, tienes que sacarlo, ¿no? Tienes que sacarlo. Por eso la propaganda que se gestó en la época nacionalista del señor del bigote chistoso fue muy buena porque despertó al pueblo, ¿no? Y todo el pueblo marchó a una. Eran poquísimos los que estaban en contra de él, ¿no? Ganó en las elecciones democráticas, irónicamente, ¿no? Cuando Austria se une a Alemania, se unió con una votación de casi el 97%. O sea, todos querían Alemania. Pero los que no querían Alemania, pues ustedes ya saben quiénes son. Sí, este video se va. No te preocupes. Hoy te encuentro. Entonces acá, mira, se desaparece. Bien, bien. Dice, el mito urbano dice que Hitler se odia porque se vayan a hacer dinero y gustaban de ello. Hitler, para empezar, no tenía esta visión económica que nosotros tenemos del capitalismo. Hitler no era capitalista en ese sentido, ¿no? Hitler promovía la autarquia. De hecho, Hitler tenía el patrón trabajo, no el patrón oro. Hitler quitó el patrón oro e implementó el patrón trabajo. Hitler le pagaba a los obreros según su trabajo. Por eso el obrero alemán en Alemania escaló a niveles impresionantes. Porque para él no eran los grandes filósofos, no eran los grandes políticos los que debían ganar tantas masas de dinero, sino el obrero. Por eso el partido alemán obrero fue el que catapultó al señor del bigote chistoso, ¿no? Porque los obreros, decía él, son los que llevan en hombros al país. Un obrero se levanta a las 5 de la mañana y trabaja hasta las 3 de la tarde, luego duerme 3 horas, convive un rato con su familia, con sus manos gastadas, su ropa gastada, al siguiente día se vuelve a levantar. Y son los que sostienen al país, mientras que el oficinista se levanta a las 8 o 9, descansa sábado y domingo, trabaja 5 o 6 horas y gana más. Entonces, él elevó al obrero, les dio vacaciones, les pagaba si tenían más de dos hijos, les dio créditos accesibles para las viviendas. ¿Y qué creen? Él fue el que creó el famoso carro, el Volkswagen, el Bocho, el famoso Bochito. Lo mandó a diseñar con Ferningham Porsche, ¿no? El famoso autor de los carros Porsche. Volkswagen significa auto del pueblo. Es decir, que todas las familias alemanas pudieran tener un auto accesible, que se pudiera pagar accesiblemente y que fuera un carro que se pudiera arreglar fácilmente. Y ahí lo tienen, el famoso escarabajo. Entonces, obviamente la gente lo amaba, hermanos. ¿Quién te va a pagar porque tengas hijos? Pero él sabía que si Alemania no crecía, él llamaba esto espacio vital, si Alemania no crecía, la tasa de natalidad bajaba, esto era peligrosísimo. Si tenías más de 2 o 3 hijos, él pagaba. Y si tenías más de 3 y 4 hijos, él te daba un crédito para que accedieras a una casa que tuviese una gran yarda. No como nuestras casitas hoy de convivencia social, que son dos cuartitos, no, no. Una gran yarda para que los niños pudieran correr. Entonces se preocupó por Alemania. Los alemanes lo amaban. Igual a Mussolini, igual a los belgas, igual a Franco lo amaron mucho tiempo, ¿no? Después que se acaba la guerra y viene todo este proceso de desmitificación y se establecen los nuevos códigos, ¿no? O sea, todas estas personas terminaron odiándolas. Cuando el general Patton entra a Alemania, el general Patton de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, lo que él dice es, peleamos contra el enemigo equivocado. Nuestro enemigo no era el señor del bigote chistoso. Nuestro enemigo siempre fue el comunismo. ¿Por qué se aliaron a Estados Unidos y los comunistas? ¿Por qué? Nada más pregúntense eso. ¿Quién hizo que se aliaran esas dos? Agua y aceite. Ahí lo tiene. ¿Quién es el hombre del bigote chistoso? La pangermania, exactamente. Vean los... Hubiera sido lindo, ¿no? Quién sabe, pero... No sé. No sé. Noticias biudas. Sí. 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 No sé. Sí.